Romina Penisoto, bueno, contanos cuál es tu función dentro de este gabinete que va a brindar educación. Bueno, junto con Graciela, como bien ella explicaba, la idea es coordinar de manera en conjunta con la persona que viene, distinguir bien cuál es la situación y desde ahí poder acercar herramientas que le colaboren a encontrar una solución o una claridad a la situación o a la inquietud que trae. Yo particularmente hago el aporte desde el movimiento, desde el cuerpo, respiraciones, visualizaciones, meditación, actividades creativas. La idea es ofrecer o poner a disposición todas estas herramientas para que de manera conjunta encontremos el camino para salir, seguir, ver o tener más claridad. Todas aquellas personas que quieran asistir, ¿dónde se pueden comunicar? Bien, hay un Facebook que se llama EduCuidar, que pueden conectarse desde ahí, mensajes privados, ahí nos piden como el turno o el momento para poder encontrarnos. Si no, nos pueden escribir al correo cuidaralquecuida.com y si no, pueden acercarse al área en horario de tarde. Lo más efectivo son las dos primeras, el correo y el Face, porque es como más rápido, pero bueno, también está la opción del área. ¿Este gabinete es de forma particular o grupal? En principio está planteado para hacerlo de manera particular, es decir, la persona nos contacta, acordamos con ella y nos comenta qué es lo que está pasando, pero también tenemos pensado trabajarlo de manera grupal. Cuando hay alguna temática que se reitera, la idea es poder trabajar en conjunto y bueno, la riqueza del trabajo en grupo es aún mayor. Muchas gracias. Graciela Pafumi, bueno, el área de educación del municipio va a brindar un gabinete para trabajadores de la educación, comentanos un poco sobre eso. Bueno, la idea es que podamos, el gabinete se llama escuchar, escucharnos. La idea es poder escuchar al docente o cualquier persona del área de educación, desde el ámbito, desde la emoción, cualquier problema que tenga, no administrativo, sino que sea algo, un problema personal con respecto a un compañero, a un alumno, con un padre, que pueda acercarse al área y charlar con nosotros. En el grupo trabajamos dos personas, el gabinete está formado por mí, desde el área del coaching ontológico, de la programación neurolingüística y a su vez desde la neurodidáctica. Desde mí, trabajo con esas tres áreas, el docente o el personal del área de docencia nos presenta, su problemática, la que sea, y desde allí empezamos nosotros a hacer preguntas. La idea es que el docente o el personal de docencia tiene la respuesta él mismo. Entonces, nosotros a través de sus preguntas vamos a ir encontrando cuál es la herramienta que le pueda beneficiar, que ellos sientan que le beneficia a resolver su problemática. Siempre desde el ámbito de las emociones. Un lado súper importante. Súper importante. Estamos, vivimos en emociones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los niños vienen con muchas emociones que están muy desbordados o por allí reprimidas. El docente a su vez tiene sus propias emociones, sus compañeros, el personal que trabaja dentro del ámbito también. Entonces, por allí las mismas emociones nos generan alguna problemática que no la estamos viendo. Y bueno, acercarse y que podamos escucharlos es muy, muy, muy importante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.